Esta canción se llama Exilio Se la voy a dedicar a todos los astronautas Es la única manera de salir de este mundo de mierda Pude llegar a un lugar diferente Donde pueda gritar Donde no molestar más Donde pueda llorar, sí Y si pronto llega al fin No hay otra que salir de aquí Abandono a mi gente Para no entregarme Dejo el continente Para nunca mirar atrás El señor presidente Usted no me verá más Y si pronto llega al fin No hay otra que salir de aquí 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 No hay otro que salir de aquí Y si pronto llega al fin Por ver, a ti Por ver, a ti